COVID persistente desde el punto de vista de pacientes. Sobre secuelas y tratamientos, hablaremos con nuestra invitada de hoy, la señora Beatriz Fernández, portavoz de Long COVID Acts desde Madrid. Gracias, señora Fernández, por estar con nosotros. Lo primero que nos gustaría saber es cuál es la diferencia entre el post-COVID y el COVID persistente o Long COVID. Es decir, a partir de qué momento estamos hablando de este síndrome. Hola, buenas tardes. Nosotros llamamos COVID persistente precisamente a la persistencia sintomática que algunas personas tenemos después de haber pasado la fase aguda de la enfermedad. O sea, nosotros no nos consideramos post-COVID porque desde que enfermamos no hemos dejado de tener sintomatología. Es una sintomatología que o bien se mantiene en el tiempo o oscila en mayor o menor intensidad. Pero nunca hemos dejado de sentir los mismos síntomas que teníamos cuando estábamos con la enfermedad. En algunos casos sí que algunas personas refieren algún síntoma nuevo, pero lo normal es que esa fase aguda sintomática se mantenga en el tiempo. Hablamos de secuela en un caso post-COVID cuando la infección aguda normalmente genera un daño orgánico que causa esa secuela que se mantiene en el largo plazo. Por ejemplo, podemos hablar de una fibrosis pulmonar. Una persona que ha tenido una neumonía importante puede sufrir una fibrosis, que es como una cicatriz, que le origina una secuela a largo plazo. Esa es la diferencia principal que nosotros indicamos cuando hablamos de síntoma COVID persistente y de una secuela post-COVID. Entiendo. A la fecha de hoy se habla de que predomina este COVID persistente en las mujeres. ¿Qué razones podrían explicar esto? Bueno, nosotros como colectivo de pacientes no lo podemos explicar. Es cierto que gracias a una encuesta que lanzamos en España en colaboración con la Sociedad Científica, con la Sociedad Española de Médicos Generales, pues la encuesta reveló que en el 79% de los casos las personas que manteníamos esta persistencia sintomática somos mujeres de las de 43 años de media. ¿El por qué? Parece que van saliendo estudios y algunos indican que puede haber un tema genético relacionado con el sistema inmune y cómo reacciona el cuerpo de las mujeres en una franja de edad frente a las infecciones virales. Pero todavía no hay una respuesta clara de por qué esto ocurre más en las mujeres. Entiendo, señora Fernández. Usted lo mencionaba ahora junto con otras organizaciones científicas y médicas han elaborado una guía para la atención a pacientes de COVID persistente. ¿A qué otras conclusiones llegaron con este estudio o este proceso? Bueno, pues gracias a esa encuesta que se lanzó se demostró que la COVID no es una enfermedad que impacta solamente al sistema respiratorio. Es una enfermedad multisistémica que afecta a muchísimos órganos muy diversos. Por lo tanto es así que se cuantificaron hasta un total de 200 síntomas distintos relacionados con sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, sistema nervioso y mucha sintomatología neurológica. Entonces, con esta guía que se ha elaborado con hasta 50 sociedades científicas aquí en España se ha demostrado que hay una necesidad de atención multidisciplinaria a los enfermos de COVID persistente porque una misma persona puede manifestar sintomatologías relacionadas con más de un sistema en particular. Entonces, lo que se ha buscado y se está mostrando con esta guía es la necesidad de colaborativa organizada entre sociedades científicas para elaborar una guía unificada de atención a un paciente que puede referir hasta una media de 36 síntomas distintos por persona. O sea, estamos hablando de una diversidad sintomática muy relevante y por eso esa guía lo que busca precisamente es dar una atención lo más coordinada de unificada posible a este tipo de pacientes. Entiendo, un paso sin duda muy importante para los tratamientos y justamente esta sería mi última pregunta, señora Fernández. ¿Qué tratamientos se están llevando a cabo para tratar el COVID persistente? Pues en realidad ahora lo que se está llevando a cabo es tratos de la sintomatología dependiendo de la persona que se trata. Una persona que tenga mucha molestia o dolor estomacal pues le van a tratar los síntomas estomacales. Si es una persona con dificultad respiratoria se va a intentar facilitar la rehabilitación respiratoria de la persona pero no existe ningún tratamiento a día de hoy que vaya al origen de la COVID persistente porque tampoco está clara a día de hoy la causa etiológica que provoca esta persistencia sintomática. Señora Beatriz Fernández portavoz de la asociación de pacientes Long COVID Acts en España muchas gracias por su tiempo y por estas informaciones. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.